¡Felicidades, Belén! ¡Un aplauso a Belén! ¡Belén! ¡Arimos, mal! ¡Belén, Belén! ¡Ra, ra, ra! ¡Belén, Belén! El maestro Jesús Hernández viene a compartir contigo en esta ocasión para bailar el vals, que tengas ese recuerdo y que disfruten este día. ¡Felicidades, Belén, Belén! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!